Llegamos a un campo y nos encontramos con el presidente y el secretario de la Rural tomando mate, chorizo seco. Bueno, ¿qué están haciendo acá? A ver, cuéntenme un poquito. Estamos sembrando maíz, fumigando los repasos de los barbechos de soja, pero bueno, ahora, como decís vos, estamos haciendo un alto con el matecito, tranquilos. Bueno, ¿dónde estamos acá? Acá estamos en el límite con el Partido Alberti, en la intersección, estamos casi en cuartel 1, y la verdad que estamos dentro de lo que es la serie Benítez, de los suelos que tienen mejor desarrollo dentro de lo que es el Partido. O sea, son históricamente de los primeros que han tenido en historial agrícola del Partido y que, como siempre, han sido de gran loteo y colonización italiana. Por eso vemos que todas las chacras que tenemos acá están dentro de las divisiones catastrales que no superan, antes estaba la medida en Acres, pero que hoy por hoy no superan las 30 hectáreas. Así que son, pero campazos, para decirlo, el criollo. Bueno, este es un campo que lo están haciendo entre los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan, contanos, estuviste fumigando hace un ratito y ahora que están sembrando maíz. Sí, sí, estamos haciendo el maíz, el maíz temprano. Y, bueno, la fumigada, como dije recién, eran los repasos que quedan para soja. Y, bueno, ahora hay que esperar que termine la sembradora de hacer el maíz. Así hacemos ya la tracina hacia todo el primer gente. Pasamos también un producto para los bichos con un poco de residualidad y ya, bueno, ya nos vamos de acá. Dejamos todo fumigado, sembrado, acomodado. Hasta la siembra de soja no volvemos. Bueno, ¿qué variedad están haciendo? Estamos haciendo un Illinois 767. Exactamente. 767. MG, lo estamos probando en realidad. Es la primera vez que lo sembramos. Conocíamos la marca, pero no la habíamos probado nunca. Así que, bueno, decidimos probar con este lotecito. Cuéntenos un poquitito del tema de la fertilización. ¿Qué le están poniendo? Y encima tiene una fertilización base con mezcla, en donde se hace un refuerzo nitrofosforado para el arranque y luego va a tener un repaso de uria, que, bueno, acordamos al voleo cuánto. Sí. No, no tenemos los análisis todavía. Sí, bueno, pero por lo menos ya sabemos que ese refuerzo lo vamos a tener de lo que va a ser una pre-emergencia también temprana. Así que, bueno, dentro de la oportunidad del lote, tratando de que para lo que es el material y para el ambiente que estamos trabajando, que exprese el mayor rendimiento. Sí, sí, también hay que reconocer que somos, o sea, este lote es el primer año que lo alquilamos, entonces no conocemos nada. Lo único que tenemos es un análisis de suelo que le hicimos para ver dónde estamos parados, pero no conocemos mucho potencial de los lotes. O sea, no lo conocemos prácticamente. Sabemos que es bueno, sabíamos dónde está, pero falta ir hilando esos detalles que nos van a dar el pasar de los años. ¿Este año, Johnny, apostándole un poquitito más al maíz? Sí, la verdad que sí. Y es una tendencia que se ha visto a nivel regional. Parte de lo que han sido los años que se fueron, demuestran que la resiliencia que tenía que tomar el productor se tuvo que enfocar sobre un monocultivo. Pero no, como siempre, o se trató de decir en los medios, por una cuestión de desconocimiento, sino que el productor sabía que no le quedaba otra alternativa que hacer soja. Pero eso se ve. Hoy lo vemos en lotes que estamos trabajando juntos y en lotes, por ejemplo, de toda la zona, que lo ven lo que sería cobertura. Los análisis de suelo también. Campos que tenían situaciones de 14% de 14 partes por millón de fósforo han bajado a casi 8. Y para estos campos, en esta situación, en esta carta de suelo donde estamos, como se nota, eso tiene un impacto directamente sobre el rendimiento y obviamente sobre los costos directos fijos, porque se tiene que ver materializado en una fertilización no solo de rendimiento, sino también de reposición. Y bueno, eso achica el margen bruto. Pero, como decís vos, Silvio, buena apreciación. Es un año también para el maíz. Las condiciones son excepcionales. Y creemos que la coyuntura y el clima están acompañando. A poquito, apretó la seca un poco, pero creemos que justo en esta zona, particularmente donde estamos, otra zona no, podemos llegar a andar muy bien. ¿Maíz tardío? Por ahora no tenemos ningún lote destinado. La idea era, si veíamos que se nos complicaba por la seca, en este último tiempo, pasar algún lote para tardío y ver. Pero bueno, cayeron 60, después cayeron 8, 10 más, 15 más. O sea, nos viene cayendo un chaparroncito por semana, lo que nos da ganas de dejar el tardío de lado este año. Hablaste de clima. Bueno, el clima es algo que no lo podemos manejar. ¿Cómo se hace para la toma de decisión? Cuando definís un lote, decís, bueno, en este lote le hacemos tal cosa o tal otra. O sea, ¿jugás con el clima? ¿Te informás? Exactamente, Juanchi te lo dice. Hoy por hoy, cuando uno está evaluando un lote donde venía con un historial en el cual uno tenía un conocimiento, lo sumo de una campaña anterior en el historial que tenía de rotación, uno es como que entra ciega. Y por lo tanto tiene que actuar sobre lo que tenemos de fertilidad, por ejemplo, potencial. Entonces uno ve, de acuerdo a la carta de suelo que tiene y al análisis de suelo que arroja el mismo, bueno, arrancamos con este lote sabiendo de que a una mirada de largo plazo vamos a mantener una estabilidad en rendimiento. que quizás no puede ser en este primer cultivo, pero sí apuntando, por ejemplo, al del año que viene. Y así, porque lo que tratamos de hacer, y que es lo que esperemos que la Argentina toda, y la Pampa de Húmeda sobre todo, logre verdaderamente estabilizar el tema de los arrendamientos y de la permanencia del contratista en un establecimiento. Eso impacta directamente sobre el manejo de maleza, hasta sobre las mejoras que ya tenés fundiarias. Lo podés ver en los alambres, en todo lo que puede ser acceso, camino, todo mejora. No solo adentro del predio, sino también afuera. Si se ordena verdaderamente la situación de arrendamiento y la permanencia del ciclo productivo y de los actores que participan en la cadena, yo creo que vamos a ir a un buen puerto. Sí, la permanencia es algo fundamental, porque vos no podés largarte a hacer mejoras, a arreglos, a refertilizar, si no sabés si el año que viene estás. Lamentablemente es triste, pero es así. En cambio vos, con una permanencia, vas de la mano del dueño del campo y vamos mejorando todo. Le sirve a él, nos sirve a nosotros. O sea, es un eslabón más. Bueno, y ahora como dirigente les pregunto qué opinión tienen con el tema de que, no se sacaron los cinco puntos de retención que como había prometido el presidente. Y en sí, como siempre decimos, está bueno que las promesas se cumplan, ¿no? Y más cuando se da la palabra. Ahora, si como argentino, aguantar, como ya ha hecho el sector, porque esto ha pasado, por ejemplo, no quiero fallar en fechas, pero cuando fue el gobierno de Duvalde, de lo que fue el cambio de Peirano Michetti, ahí hubo un desfasaje del 21 al 21.7, y el productor no estaba preparado para eso. Que en ese momento, por el tipo de cambio y el precio del commodity, impactaba más que estos cinco puntos que podría ser ahora. Y el productor, sin embargo, agarró, se calmó y siguió para adelante. ¿Por qué? Porque sabe que puede poner el hombro y dar un poquitito apostando al futuro. Si ese es el granito de arena que tenemos que hacer o lo que tenemos que soportar para que este país haga adelante, nosotros no tendríamos ningún problema. Creo que como productores y como argentinos. Pero, bueno, hay mucho para trabajar. Y mucha, como decimos, mucha promesa para cumplir. Bueno, sabemos que el sector agroindustrial es el que provee de alimentos a todo el mundo. Entonces, bueno, hay que apostar a crecimiento, hay que apostar a ser más eficientes, hay que apostar a producir más. Ese es un poco el mensaje que hay que dejar a toda la gente, ¿no? Sí, sí, es claro. Estamos en una población en crecimiento continuo, cada vez hay más gente y cada vez hay que hacer más comida. Es sencillo. Y los que nos encargamos de hacer comida somos los que trabajamos en el campo. Hacemos la carne y los cereales que alimentan los animales, que después se hacen carne. ¿Ustedes creen que la gente común en la población entiende que todos los alimentos salen del campo? Sí. La verdad que nosotros pensamos que quizás se tiene que nutrir de dos bases. Primero, desde lo que, obviamente, el material educativo y la escuela lo forma, que podría hacerse desde temprana edad, por ejemplo, en un manual escolar o dentro de los contenidos que puede darse la escuela, una pequeña reseña de los actores de la cadena se puede hacer y que un educando de esa edad lo puede interpretar, si uno verdaderamente tiene el encuentro pedagógico para ese chico. Y también en la familia. Hoy por hoy, la difusión que hay y los medios masivos de comunicación generan que también, si un chico está, o la gente en la ciudad, tiene acceso a internet o a la tele, entonces también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad sobre eso. ¿Qué queremos decir con esto? De que quizás antes sí notábamos que había como un conocimiento. Quizás porque había mucha gente que era migrada a fines de los 70 del campo a la ciudad, entonces era muy reciente y todavía había un conocimiento del campo. Pero sí vemos que hay una brecha generacional que va de los 90 y todo lo que fue la primera década del 2000, que no, que hay un desconocimiento. Uno lo ve y quizás en algo básico, verdaderamente hasta los ciclos de los cultivos, si son de invierno o verano, o verdaderamente hasta de dónde viene un asado. Y eso sí, obviamente, va a impactar sobre el consciente colectivo para tomar o no decisiones o apoyar o quizás una medida que toma arbitraria un gobierno, entonces la gente lo pasa desapercibido porque no sabe qué impacto puede tener en la economía, porque no tiene verdadera magnitud por desconocimiento de la cadena. Y creo que eso es responsabilidad de todos, tanto de las escuelas, de la familia, como también ahora de las instituciones, de hacer notar eso y que se inculque. Sí, por eso también hacíamos hincapié cuando hacíamos la carpa didáctica, que te acordás que este año estaba, ¿cómo era el video que pasábamos en la carpa? Ah, el de Felipe. El de Felipe. Por eso estaba muy bueno lo de Felipe, cosa de mostrarle a los nenes que van, y los otros nenes también, que desde que se levantan hasta que se acuestan de vuelta, en todo, en algo están relacionados con el campo. En todo.